Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo una publicación de la revista La Guerra de las Malvinas que habla de la defensa aérea argentina, y en este caso que es una revista del año, aproximadamente del año 1987 y bueno, les traigo el testimonio de un oficial, entonces en ese año 1987, ahora, bueno, no sé qué será del mayor Jorge Monge, Gada 101, así que bueno, vamos a escucharlo La tensa espera, la larga lucha contra el clima que atacaba a los hombres y material una experiencia de acción conjunta inesperada y positiva fueron las características de la experiencia bélica de Jorge Monge al mando de una solitaria batería, la B del Gada 101, frente a Puerto Argentino y decimos solitaria porque dicha batería fue la única de la unidad que llevó a Malvinas con 8 piezas de 30 milímetros, hispano-suiza, desde su guarnición en Ciudadela alrededor de Buenos Aires Como en muchos casos, el personal arribó por vía aérea el 29 de abril mientras que los cañones y vehículos y material de mantenimiento se trasladaban en el río Carcarañá que fondió primeramente en Puerto Argentino, pero que sin embargo, el 1 de mayo decidieron por su seguridad llevar la nave hasta el estrecho de San Carlos, donde en definitiva sucumbiría desde después al fuego enemigo junto con otro mercante, el Isla de los Estados La búsqueda y traslado de los cañones y material, como anteriormente le dije, señalé desde San Carlos a su destino final, lo narra en este testimonio el mayor, el entonces, mayor monje El 2 de mayo, a las 3 o 4 de la tarde, nos embarcamos con el subteniente Ricardo Yasson 4 suboficiales y 20 soldados a bordo del Monzunen un barquito que transportaba ovejas entre las islas para ir desde Puerto Argentino hasta el estrecho de San Carlos a buscar nuestros cañones y material que estaban a bordo del río Carcarañá La nave estaba al mando del teniente de fragata Jorge Kopsevich Canevari El contraminante Otero vino a despedirnos, lo que nos halagó, pero también nos alarmó porque esa pequeña ceremonia daba idea de los riesgos que íbamos a correr Navegamos hacia el sur, nadie sabía dónde estaba la flota inglesa, cómo operaban los Harriers y qué nos aguardaba a bordo de ese lanchón Como medida de seguridad se instalaron dos ametrallonas mag, una en proa y otra en popa más por efecto moral que por su eficacia ante un ataque enemigo, naval o aéreo Esa misma noche, a las 23, un fuerte temporal obligó a fondear al barco con sus nerviosos tripulantes y luego se continuó la navegación caleteando por todos los rebordes del intrincado litoral malvinense Ya en el estrecho, a donde se llegó con continuas alertas amarillas de ataques aéreos que quizás no se concretaron por la niebla se procedió al transbordo de cañones que se hallaban por entonces a bordo de la isla de los estados Es fácil de contar, pero hay que ver lo que fue esa noche con mucho viento y constantes rolidos hasta que conseguimos ubicar a los 8 cañones y 16.000 proyectiles algunos elementos de mantenimiento y municiones para armas ligeras Antes de regresar di la orden al cabo interino Ricardo Augustos de quedarse en la isla de los estados Tenía 17 años y había egresado de la escuela de suboficiales para venir a Malvinas Considere que para él era más seguro el barco que regresar a Puerto Argentino Pero el destino nos jugó una mala pasada Murió en el naufragio Cuando se acercaban a Puerto recibieron una alerta de ataque naval posiblemente de un submarino Fueron las 8 horas más largas de todas Ni nos atrevimos a movernos para no hacer ruido y hablábamos en voz baja Nuestra esperanza era que hicieran un cálculo de gastos y beneficios Y llegasen a la conclusión de que semejante patacho no valió un torpedo Que son muy caros Justo antes de entrar a la bahía de Puerto Argentino recibimos la orden de encender todas las luces Y entramos como si fuésemos un árbol de navidad O eso nos parecía a nosotros Tras largas horas de oscuridad Es que la defensa nos había detectado Y cuando se pidió autorización para abrir fuego El comando nos pidió de esa forma de identificación Sabían de nuestra misión y no querían perdernos Finalmente los cañones y la munición llegaron a la capital malvinense Y desde el helipuerto dieron el salto aéreo Hasta Huireles Ritge, la colina de la radio Al sur En la península de Camber una estrecha franja de tierras del otro lado de la bahía Sobre la que se alzaba Puerto Argentino Pero antes fue necesario un cuidadoso reconocimiento El terreno era muy abrupto o bien pantanoso Sin términos medios Indicaba que los helicópteros debían dejar la pieza En sus emplazamientos definitivos No habría luego ninguna posibilidad de moverlas Pues los vehículos de arrastre habían quedado en San Carlos Y no se tenía más disponibilidad de helicópteros La batería fue agregada al grupo de defensa aéreo 601 Para lograr una mejor integración y eficacia Con una misión Defender de los ataques aéreos El acceso norte del aeropuerto Corredor por donde se internaban los Harriers británicos Los hispanos suizos, suiza No eran el mejor armamento para un teatro como Malvinas Sus dispositivos de puntería son ópticos Y necesitan de tiempo claro Excepcional en esas latitudes y en esa época del año El efecto fue sobre todo disuasivo Teniente coronel monje Las incursiones de los Harriers disminuyeron sensiblemente Aunque hicieron algunos intentos de ametrallamiento Lanzaron bombas de 1000 libras desde gran altura Y algunas beluga Antipersonal A fines de mayo se añade una tarea suplementaria La jefatura del subsector Plata 3 Agregado al regimiento 7 de infantería Sin perjuicio de las responsabilidades como oficial de defensa de dicha zona Para la misión primera se contaba con una sección de infantería de marina Al mando de un teniente de corbeta y un guardia marina Sorpresivamente al atribuírseles el sector Plata 3 Se le agregaron una sección reforzada también de infantería de marina Personal de muelle de Puerto Argentino y otra sección del BIN 3 Procedente de la isla de Borbón Que hacían un total de 200 hombres Todo el dispositivo fue modificado y se continuó la lucha contra el frío La lluvia y la niebla que deterioraba implacablemente el material Privado de sus medios normales de mantenimiento perdidos en el mar A partir del 10 de junio los acontecimientos se precipitaron Se observa movimiento de personal en la orilla opuesta Frente a la primera sección Y se les hizo tiro directo Sin que se pudiera apreciar los resultados Al otro día, el 11 de junio Se divisó un helicóptero enemigo a unos 3.000 metros Hacia el norte Que disparó dos misiles que estallaron en Puerto Argentino El día 13 el enemigo desencadenó fuego de artillería terrestre y naval Así como incesantes ataques de los Sea Harrier Se recibieron instrucciones de alertas ante cualquier sorpresa A las 23 Una avanzada de infantes de marina desplegada sobre la playa Hacia el norte A la altura del puesto de comando Detectó la aproximación de tres botes de goma Con unos 10 hombres cada uno Ordené abrir el fuego con armas automáticas Y con las piezas ADA en tiro directo sobre la costa El enemigo se desplegó Perdón El enemigo se replegó en dos botes En ningún momento vimos el tercero No sabemos qué pudo haber pasado Simultáneamente recibí la orden de apoyar con fuego de la línea Del regimiento de infantería 7 En el sector noreste Pero a la una de la mañana las piezas se trabaron Mientras tanto se recibía fuego esporádico de mortero sobre la posición Pero con los regimientos 3, 6 y 25 de infantería Se le respondió disparando sobre la orilla opuesta Y el enemigo enmudeció La noche iba a ser larga Llegaron dos compañías de comandos para reestrillar la península Para prevenir cualquier intento de infiltración Aunque la situación estaba bajo control Nuevo ataque de artillería enemiga que obliga a replegarse a la primer pieza de la segunda sección Y se producen cuatro bajas, entre ellas dos soldados A las 11 de la mañana del 14 de junio se recibe una alerta blanca Todo el personal en sus puestos pero no disparar a menos de ser atacados Poco después se observa avanzar desde el oeste al enemigo Casi a nivel del regimiento Acompañado por helicópteros Cuando se pide autorización para pasar al ataque se recibe otra orden Todo el personal debe replegarse sobre Puerto Argentino Para recibir instrucciones en el puesto de comando de defensa aérea Esperar es la consigna impartida A las 15 Y recién a las 20 de esa noche se conoce la información definitiva Los combates han cesado Lástima concluye el jefe porque me quedaba munición para un día más de combate Bueno amigos, nos estamos encontrando en cualquier momento Abrazo Ah, me olvidaba un saludo a 235 Pelis Y mi amigo suscriptor del canal peruano Baresi FP Saludos Ahora sí, hasta pronto